Tu amor es un periódico de ayer Que más y más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada Al mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum me lo olvido lo que Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más y más y más procurará leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Para qué voy a leer una historia que ya no puedo ni creer? ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Ay, yo te quise, te tuve, te mantuve Pero ya no te quiero, mujer ¿Y para qué leer un periódico de ayer? En el show de Madero Estoy gozando un puñero ¡Sacude! 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 Música Apártate de mi vera, apártate de mi lado Y para que leer un periódico de ayer En el álbum de mi vida hay una página escondida Allí te encontré Y para que leer un periódico de ayer Y como el papel lo aguanta todo mami Así mismo te traté Y para que leer un periódico de ayer Tú eres el diario, la prensa, Radio Vemba, Radio Vemba Y para que leer un periódico de ayer Oye camina, apártate mami Que al zafa con yo te eche Música 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 Música